Queridos amigos, en nuestro segmento de salud, Explorando Mi Tierra Manaví, hoy un tema súper interesante. Muchas personas llegan a cotizar lentes con medidas que les han hecho en algunas partes y se sorprenden que la diferencia de precios es bastante alta de un lado al otro. Y resulta que no han tomado en cuenta que los lentes tienen nanotecnología. Hoy contamos con lentes que se procesan digitalmente para lograr una calidad óptica mucho mejor porque la industria de óptica ha crecido en este tiempo y se dieron cuenta que muchos lentes tenían fallas en la absorción de la luz y en la recepción de la luz en el ojo y posteriormente la llegada al cerebro y muchas personas se quejaban que veían distorsionado, que no se sentían cómodos. Por esa razón se investigó y se dieron cuenta que los lentes deben trabajarse por la cara anterior y por la cara posterior y adicionar capas especiales que aminoren el impacto de la luz hacia el ojo que es lo que provoca muchas veces cansancio. Hoy contamos con espejos como el Iron Mirror o espejos especiales que nos permiten tomar parámetros del armazón, del ángulo, del frente, de los centros de la pupila y las alturas de los progresivos o los bifocales para tener un mayor control del lente y del tallaje. Hay muchas personas que se ponen el lente y no toman en cuenta que cada pupila tiene su centro y que obviamente no necesariamente tiene que estar alineado o correspondido. Muchos tenemos asimetrías. Un ojito está ligeramente un milímetro más arriba o ligeramente un milímetro dos desplazado, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Si yo tomo estandarizado, pues obviamente no voy a ver por dónde me corresponde y muchas personas se quejan que no ven bien. Bien, eso es lo malo de lentes que entran chinos o lentes que entran sin ninguna normativa internacional y el paciente, si bien es cierto, cree que ve, se siente muy cansado o siente distorsión y los proveedores le dicen no, adáptese hasta que eso es como un par de zapatos. Eso no es cierto. Puede ser que el paciente o está hipercorregido, está hipocorregido o no tolera toda la fórmula o en su defecto está mal montado el lente. Esto es un llamado para que utilicen tecnología. La tecnología es una herramienta. Hoy tenemos celulares que nos permiten conectarnos con el mundo. Tenemos computadoras, tenemos muchísimas herramientas para hoy estar conectados con el mundo. La industria ha invertido mucho para que también la calidad óptica de los lentes sea muy buena. Entonces, ¿por qué seguir conformándonos con cosas antiguas o de mala calidad precisamente por baratas? Yo les pregunto a ustedes, ¿será que ustedes recibirían un televisor blanco y negro, 14 pulgadas, así fuera regalado? Yo creo que no, porque la gente hoy quiere pantalla curva, plana, HD, 4K, 5K, vivir una experiencia. Eso mismo se puede lograr a través de los lentes, con lentes de alta gama y de calidad óptica de excelencia. Entonces, no se dejen comer cuento, pidan certificaciones internacionales, pidan qué les pusieron y muchas de las empresas con las que trabajamos tienen códigos donde ustedes pueden saber si la certificación es real o no. Entonces, esta es una invitación a que no compren barato, compren algo que realmente les valga la pena, sean lentes de calidad y que les sirvan, que funcionalmente sirvan. Yo creo que nadie va a atentar contra lo más preciado que tenemos, que es la visión, colocando un lente de mala calidad. También existen filtros especiales, entonces hay que prepararse como profesionales para brindar una excelente asesoría a nuestros pacientes. Así es, queridos amigos, que los esperamos en la avenida 24, entre calles 16 y 17, para una excelente consulta y atención. En cualquier inquietud pueden también llamar al 0984-811-604. Hasta luego.